¡Largaron el premio Intensalock! Rápido, asume la vanguardia por el centro de la pista del 6, abrió hasta las el 1, abierto lo suele buscar el 7, abrió hasta las el 3, entre ambos el 5, más atrás el 2, a dos cuerpos, cierra la marcha el número 4. Ingresaron al primer codo como puntero el 1 junto a la empalizada, pequeña la ventaja sobre el 7, que sale a buscarlo, entre ambos el 6, este precede por un cuerpo al 8, que rápido, por fuera y muy abierto, sale a buscar los punteros, más atrás quedan el 5, el 3, sigue cerrando la marcha el número 4, ingresan a la recta opuesta sin variantes, con el 7 marcando el camino, cuerpo a la ventaja sobre el número 8, que rápido sale a buscarlo, dos cuerpos se viene arrimando el 6, por dentro se mantiene el 1, a la cabeza más abierto el 5, a dos cuerpos y medio. Queda el número 2, varios cuerpos cierran la marcha el 4, dejan atrás los 1.200. Siempre el 7 con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, que insiste en busca del puntero, también se arrima el 3 y el 6 por dentro. A cuatro largos queda el 2, a la cabeza el 1, al pescuezo el 5, a cinco cuerpos y medio, sigue cerrando la marcha el 4, enfrentan los 700, casi mitad de codo. El 7 marcando el camino con un cuerpo de ventaja sobre el número 8, rápido se viene arrimando por el lado de este día de pista el 3, a dos cuerpos y medio lo hacen el 6, a los 2, a 12 cuerpos y la cabeza el 4, cuerpo y medio el 1, ahora es el 5 quien cierra la marcha, los competidores se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, 7, 8, se suma el 3 a la lucha, a dos cuerpos que dan el 2 por fuera y el 6 por dentro, que abre y sale a buscar a los punteros. Descuenta los últimos 300, el 3 pequeña, ventaja sobre el 8 y el 7 que vuelven por dentro y emparejan a dos cuerpos, insiste el 2, descuenta los últimos 150, el 7 por dentro, el 3 por fuera, entre ambos el 8, más atrás el 2, en un final de hacha y tiza, 7, 3, 3, 7, ahora con ventaja para el 7, a medio cuerpo el 3, más atrás el 8, el 12, el 4, el 6, a 70 cuerpos el 1, 4 cuerpos el 5 y cruzamos el disco. Gracias. 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 Gracias.